Desde el Crack Cali, la familia Delgado Ruiz les desea una feliz Navidad y un próspero año 2021 y que el próximo año sea mejor para todos. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Hoy me encuentro en compañía de mi señora madre aquí en este hermoso hogar, compartiendo y celebrando la Navidad, y más en la Navidad, la novena de la novela de Guinaldo, en el cual esta pandemia nos ha servido para estar más en unión, en familia. En esta Navidad, que estemos en amor, en paz, en reconciliación, quedamos más unidos en las familias colombianas. Desde parte mía y mi familia, a todos y cada uno de los integrantes del Crack, les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo para todos y cada uno de ustedes, su familia, que estén en unión, en paz y en armonía. El Crack será para desearles una feliz Navidad y agradecerles que muchas gracias por esa enseñanza y esa reubicación que le dieron a mi hijo, que le ha servido demasiado. Muchas gracias. Esperamos continuar con ustedes y que tengan una feliz Navidad y un feliz año nuevo 2021. Muchas gracias. Gracias a los señores de Crack, gracias por las enseñaciones, que he aprendido mucho. Muchas gracias por superarme. Que Dios los bendiga y feliz Navidad. ¡Feliz año! Y les deseo una feliz Navidad y que Dios, con su poder, el Señor Omnipotente, nos mande la bendición para cada día ser mejores personas. Amén. Que sea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. 2021. 2021, por los siglos de los siglos, lo declaro ante el Padre. Amén. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucia Fernández de Lario López, soy Lario El Crack. Y pues el día de hoy, aquí les deseo a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que este día, que este nuevo año sea repleto de bendiciones, muchas más oportunidades para todos. Que la pasen en familia, que sean muy felices, pero sobre todo que la presencia de Dios nunca les falte. Que su palabra sea impregnable y que Él siempre vaya a la mente de ustedes con amor, bendición y con un poderoso gigante. Como el Padre, Amigo y con su abogado.